Más tira me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Me llamas, me acosté, y en un lento degradé, supe que me perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. Y otro que me quedará, y otro que me quedará sin resolver. Una lápiga de acción, sabemos del amor. Y tal vez me lo busqué. Y luego basta ya, ahí donde no estás. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. Y otro que me quedará, y otro que me quedará sin resolver. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé, cuánto falta, no lo sé. Si es muy tarde, no lo sé. Y si lo olvido moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer, qué otra cosa puedo hacer? No lo sé, no lo sé. Y ahora sé lo que es perder. Y otro que me quedará, y otro que me quedará sin resolver. Y otro que me quedará sin resolver.